Vamos a conversar con la licenciada Luz Izaguirre Mejía, ella es encargada de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico. Hoy día pues están en el primer curso regional del manejo integrado del cultivo de la quinoa, coméntenos. Así es, efectivamente, el día de hoy estamos hasta, bueno en realidad desde el inicio de la gestión hemos venido trabajando con diferentes sectores de la población y con los agricultores también de diferentes productos. El día de hoy estamos haciendo un tema de la quinoa, ustedes saben que el año pasado fue declarado el año internacional de la quinoa y esto trajo consigo un tema de mejoramiento en el tema no solamente de la producción sino como que se hizo más cotizado en el mundo. Desde entonces se ha generado un sistema como un boom de la quinoa y con precios sumamente interesantes, esto hace que nuestros agricultores tengan de repente una posibilidad para sembrarse en la costa. Habitualmente en la sierra las dos toneladas produce por hectárea y actualmente se ha demostrado que en la costa, en la zona de Cañete se está sacando cuatro toneladas por hectárea. Entonces eso indica que el guaral puede ser también una zona en la que se pueda producir quinoa y mejorar las condiciones de vida de nuestros pobladores, de nuestros campesinos y de nuestros agricultores. En ese sentido hemos tenido diferentes instituciones especializadas en el tema, sobre todo la agencia agraria, que son ellos quienes conocen sobre todo el manejo del cultivo de la quinoa. También hemos tenido cierre exportadora, vamos a tener en horas de la tarde también a Promperú, tenemos tenido a Donoso y diferentes instituciones que han estado con nosotros, la Junta de Usuarios, la Junta de Regantes, en fin. Y pues bien, la intención de esto y el único objetivo es promoverle información oportuna y correcta de lo que pudiera ser el cultivo de la quinoa y de los beneficios que esto pudiera traer a nuestra provincia, a nuestra población y de por ende a nuestro país. ¿En este caso cómo ellos deberían desempeñarlo día a día? Bueno, lo primero ahorita se les está proporcionando la información sobre todas las cualidades que tiene la quinoa, sobre el tema de la producción, también que ellos tienen que tener cuidado desde la semilla, no sé, no es que así es, y también el valor nutricional, por eso es que ustedes van a ver seguramente donde tenemos en el tríptico toda la información que deben de recibir ellos, se les está, se ha traído ponentes realmente especializados con cada uno de los temas. ¿Son dirigidos a agricultores? Está dirigido a agricultores, agricultores, pero también público en general, público interesado. Total, la quinoa es una de nuestros conocido como el grano de oro que tenemos en el Perú por su valor nutricional, poco conocido y aún no consumido por todos en la cantidad que deberíamos de consumirlo. ¡Gracias!